Compraventa Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 308, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera 4ª, estadio número 3028, teléfono 265-0458. Y Bagueto Lima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Liceo Infantil Santa Lucía ofrece su servicio de formación en los niveles de maternal, párvulos, prejardín y jardín. Contamos con un equipo de trabajo capacitado y comprometido con el desarrollo de los niños que nos permite brindar una formación integral. Nuestro servicio incluye atención personalizada, inglés, terapia de lenguaje, música, salidas pedagógicas, deporte polimotor, natación, tenis y fútbol. Horario de atención, lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Matrículas abiertas, cupos limitados. Ubíquenos en el Jordán Octava Etapa, Manzana 60, Casa 2, Diagonal a la Iglesia Espíritu Santo. Teléfono 274-4687. Liceo Infantil Santa Lucía, formación integral con amor. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Con mucho cariño. Las amigas así, como tú, como yo, son de toda la vida. Pocas veces se ven, como tú, como yo, y nunca se olvida. Hoy regreso hasta aquí, y sin querer me cruzo contigo, me da gusto decirlo, en esta tierra vive una amiga. Tú ya sabes que sí, en ti, en mí, hay un parecido, al que a veces por ir y venir por ahí, no somos los mismos. Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguidos, cuando nos encontramos, los festejamos, vengan conmigo. Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino. A veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así, ganar o perder, es siempre lo mismo. Y al final las amigas, no se olvidan de sus amigos. Tú ya sabes que sí, en ti, en mí, hay un parecido, al que a veces por ir y venir por ahí, no somos los mismos. Las amigas así, que no se ven, quizás muy seguidos, cuando nos encontramos, los festejamos, vente conmigo. Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino. A veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo. Y al final las amigas, no se olvidan de sus amigos. Y al final las amigas, no se olvidan de sus amigos. Quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte Llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar Para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo solo quiero tener un millón de amigos Gracias por ver el video. 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 Good boy. Good fish. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de cantar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... 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 Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así, que no se ven quizás muy seguido Cuando nos encontramos, lo festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguiré el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así, que no se ven quizás muy seguido Cuando nos encontramos, lo festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguiré el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos Welcome home, buddy You and me, we were made for love A lifetime is not long enough to show you What you mean to me Ooh, I'll be waiting here for you When you come home I'll see you later, buddy Hey, I'm sorry I decided I shouldn't drive home last night I stayed at Dave I'm back, I'm back Yeah, I'm back No, es que tú no puedes estar haciendo daños todo el tiempo Y con tu cara de yo no fui Ahora te voy a castigar Te voy a quitar tu pollito, ya no más pollito Y tampoco vas más al parque Por 15 días Es fuerte poder cantar Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero tener un millón de amigos Yo solo quiero tener un millón de amigos Un amigo es una persona que piensa en ti Que siempre encontrarás Que siempre te dará todo su tiempo Aunque por ti lo tenga que inventar Quien te hace ver más de una vez El rostro amargo de la verdad Quien sufre más que tú Cuando algo te va mal Y es feliz con tu alegría Un amigo es En esta vida un enviado de Dios Un amigo es el sonido de la música Es el cuerpo y rostro del amor Un amigo es el que jamás esperará de ti Nada cambió de tu amor y toda tu amistad Se conforma con verte feliz Un amigo es el que disfruta de tu compañía Quien te consolará, quien te dará valor Ante los golpes crueles que siempre la vida da Porque sabrás, amigo es El que aunque pierda se juega por ti El que te buscará para estar junto a ti El que te escucha cuando le hablas tú Un amigo es En esta vida un enviado de Dios Un amigo es Un amigo es el sonido de la música Es el cuerpo y rostro del amor Un amigo es El que jamás esperará de ti Nada cambió de tu amor y toda tu amistad Se conforma con verte feliz Amigo es Amigo es La persona que vela por ti Pero ni tu apatía no hará cambiar de vía Y como un niño una y mil veces por ti Sufrirá porque sabrás Amigo es El que aunque pierda se juega por ti El que te buscará para estar junto a ti El que te escucha cuando le hablas Un amigo es Un amigo es En esta vida un enviado de Dios Un amigo es el sonido de la música Es el cuerpo y rostro del amor Un amigo es El que jamás esperará de ti Nada cambió de tu amor y toda tu amistad Se conforma con verte feliz Un amigo es En esta vida un enviado de Dios Un amigo es El sonido de la música Es el cuerpo y rostro del amor Un amigo es A mis amigos les adeudo la ternura Y las palabras de aliento y el abrazo El compartir con todos ellos la factura Que nos presenta la vida Paso a paso A mis amigos les adeudo la paciencia De tolerarme las espinas más agudas Los arrebatos del humor La negligencia La negligencia Las vanidades Los temores Los temores Y las dudas Un barco frágil de papel Parece a veces Parece a veces la amistad Pero jamás fue con él La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado a su timón Con un capitán y timón en un corazón A mis amigos les adeudo algún envado Que perturbará sin querer nuestra armonía Sabemos todos que no puede ser pecado El discutir alguna vez por tonterías A mis amigos les daré cuando me muera Mi devoción en un acorde de guitarra Y entre los versos olvidados de un poema Mi pobre alma incorregible de cigarra Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero jamás fue con él La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado a su timón Por capitán y timón en un corazón Amigo mío si está copla como el viento A donde quieras escucharla te reclama Serás plural porque lo exige el sentimiento Cuando se lleva los amigos en el alma Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto Los amigos así como tú, como yo Y nunca se olvidan Hoy regreso hasta aquí Y sin querer me cruzo contigo Me da gusto decirlo Me da gusto decirlo En esta tierra vive un amigo Tú ya sabes que sí Tú ya sabes que sí Que en ti y en mí Hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí No somos los mismos Los amigos así Los amigos así que no se ven Quizás muy seguidos Cuando nos encontramos Lo festejamos Vente conmigo Nuestra vida es así Viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar A veces llorar, a veces reír Seguiré el camino Nuestra vida es así Ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos No se olvidan de sus amigos Tú ya sabes que sí Tú ya sabes que sí Que en ti y en mí Hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí No somos los mismos Los amigos así que no se ven Quizás muy seguidos Cuando nos encontramos Lo festejamos Vente conmigo Nuestra vida es así Viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír Seguiré el camino Nuestra vida es así Ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos No se olvidan No se olvidan De sus amigos Y al final los amigos No se olvidan De sus amigos No se olvidan No se olvidan No se olvidan De sus amigos Amigos, a todos y cada uno de ellos, esta canción es para ustedes. A los amigos se les cuenta, como a los dedos de las manos, uno por uno va a la cuenta, y nunca más de diez pasamos. A los amigos por amigos, en todo trance les contamos, por eso amigos más que amigos, se les percibe como hermano. A los amigos en sus pasos, no se les juzgan sus defectos, se les consuela en su fracaso, y se comparten sus aciertos. A los amigos se les quiere, solo por ser nuestros amigos, cuando no cuenta lo que tiene, o lo que tuvo, y ha perdido. Música A los amigos les debemos, parte importante de la vida, Música Pues dos afianzan sus afectos, cuando amenaza la caída. A los amigos por amigos, saberse serlo no hace falta, no es necesario ni decirlo, ellos lo saben, y eso basta. Música A los amigos en sus pasos, no se les juzgan sus defectos, se les consuelen su fracaso, y se comparten sus aciertos, por los amigos, mis amigos. Música Porque un amigo es una gracia, por ser mi amigo fiel amigo, Música Solo por eso, amigo, gracias. Música Solo por eso, amigo, gracias. Música 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 Liceo Infantil Santa Lucía ofrece su servicio de formación en los niveles de maternal, párvulos, prejardín y jardín. Contamos con un equipo de trabajo capacitado y comprometido con el desarrollo de los niños que nos permite brindar una formación integral. Nuestro servicio incluye atención personalizada, inglés, terapia de lenguaje, música, salidas pedagógicas, deporte polimotor, natación, tennis y fútbol. Horario de atención lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche, matrículas abiertas, cupos limitados. Ubíquenos en el Jordán Octava Etapa, Manzana 60, Casa 2, Diagonal a la Iglesia Espíritu Santo, teléfono 274-4687. Liceo Infantil Santa Lucía, Formación Integral con Amor.